San Francisco Está lloviendo en San Francisco No hay nada como hacer pan cuando llueve Con esa lluvia rica afuera Así que vamos a hacer un rico pan saludable Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Claro que si vamos a hacer un pan muy saludable Un pan para ayudar a reducir el colesterol Para evitar enfermedades cancerosas Porque si este pan tiene muchas fibras Y las fibras ayudan a reducir enfermedades cancerosas Y también ayudan a perder de peso Así que es un pan muy saludable Un pan hecho en casa Pan casero Especialmente cuando está lloviendo Siempre es bueno hacer panes O por respostería Pero aquí estamos haciendo algo muy saludable Así que los invito a ver este siguiente video Aquí en cocinemosjuntos.com Para comenzar vamos a usar aquí En un recipiente En una pana vamos a poner Una taza de agua Y después de haberle agregado El poquito de agua Lo que vamos a hacer es calentarla dentro del microondas O si no lo pueden calentar en estufa Queremos calentarla a 45 Fahrenheit No perdón a 45 Celsius Y 120 Fahrenheit Vamos a usar levadura en granos La levadura en granos Lo que ayuda a que se levante la masa Así que una cucharada y media Suficiente o una cucharada Pero aquí el agua No tiene que estar demasiado caliente Si no puede matar los granitos de levadura Y no queremos eso Dejémoslas ahí por lo menos Unos 10 minutos fuera Y podemos ver que Se va poniendo espumosa Es cuando la levadura ya se está levantando Y vamos a agregarle Miel, miel de abeja Así que vamos a agregarle un poquito aquí Unas cuantas gotas Suficiente Así que como pueden ver No lleva mucha grasa esto Si lleva un poquito de azúcar natural De abejas Pero si vamos a agregarle aceite de oliva Extra virgen El aceite de oliva Claro que si Ayuda a pelear enfermedades cardiovasculares Ayuda a reducir el colesterol Y también ayuda a prevenir enfermedades cancerosas Así que siempre se usa En muchas dietas En otros países La gente ha usado el aceite de oliva Y han habido muchos estudios Que han revelado que el consumo De este aceite Es muy beneficioso para la salud Para hacer el pan Vamos a comenzar poniendo Una taza de harina regular Harina para hacer pan blanca Necesitamos esta harina aquí Para que el pan pueda levantar Y vamos a usar harina de trigo Esta harina de trigo Es superior Super mejor A la harina que usamos Que pusimos ahí En el procesor de comida La harina blanca Aunque es de trigo Esta que vamos a usar aquí Esta conserva todas sus fibras Sus nutrientes Están aquí La harina blanca Es de trigo Es cierto Pero No tiene muchos beneficios Afortunadamente Así que Solamente se tiene que usar Para que ayude a crecer el pan Y vamos a usar algo milagroso Unas Semillas de linaza Que han sido Abusadas por más de ocho mil años Estas se han usado hace tres mil años Antes de cristo En babilonia Comenzaron a consumir estas semillas Y los estudios de ahora Revelan que si ayudan mucho A reducir el colesterol Y no solo el colesterol Ayudan a perder de peso También a pelear enfermedades cancerosas Tienen omega 3, 6 y 9 Y son muy buenas Y son baratas De conseguir Estas harinas Ya están granuladas O son semillas De De Linaza Que vamos a usar Así que una taza De cada harina Estas semillas Contienen sorprendientes propiedades Buenas para el cuerpo Porque también Ayudan a perder de peso También Y son muy ricas en fibras Así que por eso Vamos a usarla Aquí En este En este pan Estaba leyendo un libro Que hubo un doctor Que inventó este pan Que estoy haciendo aquí El doctor comenzó a hacer el pan Verdad Y lo comenzó a llevar A Al hospital Donde tenían muchas Personas Que tenían un colesterol Muy alto Y al comer el pan Todos los días Por un mes Bajó significado Una cantidad muy grande Casi 20 miligramos Bajaron de Colesterol Así que Es muy importante Consumir linaza La gente lo hace en refresco Lo comen en cereales En postres Siempre agreguen Linaza Sea molida O en semillas Y van a ver su gran diferencia Este pan no le va a ayudar A reducir el colesterol En un día Todo toma tiempo Después de un mes Pueden ver su gran diferencia Y es un pan Que esta lleno de fibras Como les dije al comienzo Pero si Tiene muchos beneficios Vamos a comenzar A procesar aquí Solamente el pan Perdón La harina Las tres tazas Una taza de harina blanca Una de trigo Y la otra de linaza Me gusta comenzar A mezclar aquí muy bien En un procesador de comida Sale muy bien el pan Si no tienen eso Van a tener que usar sus manos Y van a tener que amasar todo Por lo menos unos 15 minutos Así que todo toma tiempo Aquí tenemos la levadura Con la miel Y el aceite de oliva Y vamos a agregárselo aquí Y vamos a seguir procesando Así que este es un pan muy maravilloso Pueden ver que no estamos usando mantequilla No estamos usando manteca de cerdo Nada, nada de eso Y vamos a procesar por última vez aquí Esto ayuda mucho Porque después va a ser fácil Lo que tenemos que hacer al final Así que como les digo Las fibras si ayudan mucho A reducir el colesterol A tomar jugos naturales Que no tienen azúcares Comer muchas frutas y vegetales Es ideal Hacer ejercicio Tomar agua Y no tener una vida estresada Ayudan mucho A tener un colesterol muy bajo Hay muchas frutas y vegetales También que ayudan A reducir el colesterol Y nosotros tenemos Que cuidarnos Porque si tenemos que ver Que comemos No podemos estar consumiendo Comidas grasosas Así que si cambiamos la dieta A una comida Sin productos de animales Podemos siempre Bajar drásticamente Nuestro colesterol Después que le hayamos agregado Aquí harina en una tabla Lo que vamos a hacer Es simplemente Amasar Aquí por dos minutos Solamente Ya la masa Esta bien suavecita Esta todo muy integrado Y yo se Si algunas personas Me preguntan Podemos usar mejor Harina de trigo Y no harina blanca Bueno No hagan eso Porque su pan No se le va a levantar Ok Siempre tiene que llevar Una taza de harina blanca El cual también Tiene fibras También Pero no tiene Tantas fibras Como las otras dos Miren como va quedando Aquí Así que simplemente Eso es todo lo que tenemos Que hacer Y le agregamos un poquito Más de harina Porque queremos Que la consistencia De la masa Este muy bien Que todo este El secreto del pan Es cuando ya no se le pega En sus palmas De sus manos Eso es todo Y si tenemos que Después de procesar Aquí Hacerle así A amasar Y como yo no tengo masa Perdón No tengo máquina Para hacer pan Así que ni modo Tengo que usar un procesador De comida Pronto me compraré Una Una maquinita De esas Que se hacen pan Y masa Así que Bueno Más adelante Pero por el momento Estamos usando La máquina Y nuestras manos Simplemente tenemos que darle Así Hacia abajo Apretando con la Con la muñeca Con la palma De la mano Y la masa Comienza a levantarse Ahora La harina Integral O la harina 100% de trigo Que estoy usando aquí También tiene muchas fibras Tiene muchos nutrientes También Es superior En calidad Que la otra harina Blanca Y a veces cuesta Lo mismo Pero han dicho Que el consumo De muchos trigos Especialmente En pan integral Es muy Es muy importante Porque las fibras Ayudan A que saquemos Nuestro desecho De nuestro cuerpo Miren Como va quedando aquí Simplemente lo que estoy haciendo Es moldeando el pan Y lo vamos a moldear Porque vamos a darle Una forma redondita A mi me encanta Hacer pan en casa Porque si Es muy bonito Hacer el pan Que eso es arte Es algo muy artesanal Que se puede hacer En nuestros hogares Y simplemente lo único Que necesitamos Es para hacer pan Agua Harina Y un poquito Y un poquito De sal Este es un video De un pan saludable Pero pronto vamos a traer Otros tipos De panes Pero si El pan quedo suavecito Delicioso Rico Y ahora yo compro Linaza Y la Cuando como cereales Le agrego dos cucharadas Si hago arroz Le tiro Una cucharada Siempre es bueno comer Está llena Está llena de muchas fibras Muchas Muchas fibras Y aquí vamos a poner Un poquito de aceite En esa pana Y vamos a poner La masa redondita Que está ahí Porque lo que queremos hacer Es que El pan O la masa Sea grande Se crezca En volumen Que se doble Así que En un lugar Onde esté algo Tibio Calientito Es donde tenemos Que poner eso Y esperar por lo menos Unos 45 minutos O dos horas Y le agregamos Un poquito de aceite Encima Miren que bonita Se mira Porque Porque esas son Semillitas Encima De la linaza Un pan Muy Saludable Muy bueno Si tiene Grasa Tal vez solamente Un gramo Un poquito Solo Y después De dos horas Miren como creció Wow Así que lo pueden dejar Creciendo más Si te gustan Pero como Yo no lo quiero tan inmenso El pan Así que suficiente Con esto Ahora El horno Tiene que estar encendido Enciendan el horno Y le voy a dar un secreto Si ustedes Quieren hacer muchos panes En su casa Compren una piedra Para hacer panes O para hacer pizza Wow Aquí esto Si queda Fabuloso Sus panes Le agregamos un poquito de harina El horno lo enciendo A 500 Fahrenheit Entonces lo que vamos a hacer Es meter esa piedra Dentro de ahí O ese ladrillo Y esperar por lo menos Unos 20 minutos Para que se caliente La piedra Así que ahí Puede mover Ya la metimos Cerramos la puerta Y después de 20 minutos Lo que vamos a hacer Ahora Es agarrar el pan Y miren Ya está listo Para meterlo al horno Y si Ahí van a ver Que se va a poner grande Y lo que me gusta hacer A mi Es darle Sus Sus características Al pan Es cortarlo Con un cuchillo Encima Darle sus formas Lo pueden hacer así También Pero miren Como se mira La base del pan Le agregamos un poquito De harina también Pero eso sí Les digo que si No hay nada Como hacer pan En ladrillos Es así De cerámica Son muy buenos Ayuda a que crezca La masa Rápido Y también le da Una textura muy buena A su pan Y lo que voy a hacer Es cortar aquí Con el cuchillo No tienen que hacer Ustedes esto Pero le pueden dar La forma que ustedes quieran O su estilo Esto ayuda también A que cuando se cocina el pan Si se raja un poquito También ayuda mucho Saludos a toda la gente Donde se encuentren Y la gente Que quiere tener Una buena salud Les invito a que Consuman este rico pan Y lo bueno Es que cuando lo hacemos En casa Controlamos No nos lleva Preservativos Estamos usando Harinas regulares Cosas básicas Que tenemos En nuestros hogares Y si ustedes Hacen sus panes Ya después no van a andar Comprando panes En los supermercados Porque si podemos hacer Con muchas harinas Tenemos Aquí tenemos Harina de semolina Harina de trigo Harina blanca Harina de Venezuela También tenemos De todo Se mete al horno A 350 Por 45 minutos 45 minutos Y pueden ver Miren que bonito Va quedando el pan A mi me gusto Sabia rico Después de que se saque Del horno Lo tienen que dejar afuera Por lo menos Una hora y media Para que se suavice Para que se ponga frío Y si miren Se mira bueno Parece una pelota De voleibol Verdad Bueno pero si Le podemos dar El estilo Que queramos Y ya esta listo El pan Ya esta suave Es hora de cortarlo Se lo voy a enseñar Para que miren la textura De adentro El pan queda Delicioso Suavecito Si se le raja Si no se preocupen Porque si Por la superficie Queda un poquito Como crujiente Pero por dentro Todo queda Miren Muy suave El pan Para que Y lo corte Lo comparti Como siempre Y le gusto A mucha gente Y como saben Pues Si quieren bajar Su colesterol Eliminen Productos De animales Como las carnes Que traen muchas Grasas Grasas saturadas Y consuman Productos Naturales De frutas Vegetales Soya Frijoles Lentejas Muchas Muchas Comidas Y se comen Muy rico Con un poquito De aceite De oliva O si no Con frijoles Y arroz De color Cafecito Que le dicen Arroz integral Que en inglés Es brown rice Que también tiene Muchas fibras El cual se los recomiendo Saludos a todos Adios Y hasta el próximo video